¿Nunca te ha pasado en el Mario Maker 2 que haces un nivel, y queda muy vacío? ¿Que no tiene una buena apariencia? En este vídeo repasaremos bases, ideas, trucos y más cosas para decorar niveles y mejorarlos estéticamente. Allá vamos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un nivel terriblemente decorado, veámoslo. ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! Como bien ha dicho nuestro pana Patricio, es un diseño de nivel horrible. Con un montón de cosas que mejorar y, aunque algunas son obvias, otras ayudan más de lo que crees. Veamos, a este nivel le faltan. Un suelo. Un techo. Un fondo, pues intenta parecer una cueva. Hacer que no parezca que las trampas están flotando. Primero le añadimos el suelo. Una vez tengamos un suelo decente ya podremos hacer el techo, de esta manera. La verdad es que ver como se pone es bastante satisfactorio. La verdad es que la bandera queda bastante mal colocada, ni siquiera damos la oportunidad de llegar la cima. Arreglemos esto. Primero, alejemos un poco la bandera. De paso añadiremos unos bloques aquí, ya que es a salida de la cueva. Ahora coloquemos unas plataformas para que sea posible llegar al punto más alto de la bandera, de forma que suponga un pequeño reto. Ya hemos visto un poco de las bases y, aunque algunas cosas que he dicho parecen obvias, creo que ha sido necesario mencionarlas pues mucha gente no las hace. Sigamos. Ya le hemos puesto un techo a nuestro nivel, pero pues como que le falta algo, ¿no? Solo mírale, tan plano, con solo un tipo de bloque, que aburrido. Ya sé. Vamos a añadirle bloques de varios tipos para que quede mejor. Unos cuantos por aquí, otros cuantos por acá, y listo. Espera, ya que estamos vamos a ponérselo también al suelo. Y voilà. Ha quedado genial, el nivel se siente mucho mejor así. Ahora hablaremos de un elemento muy importante en la decoración, las monedas. No, esas no, vale, estas y xd. Las monedas no solo nos garantizan puntos o vidas para nuestro fontanero, sino que también sirven como una buena decoración. Bien, entonces podemos ponerlas en muchos sitios de este nivel, como por ejemplo en los saltos o en las plataformas justo antes de llegar al final. Sin duda las monedas aportan bastante estéticamente, además de dar un pequeño reto al jugador. Ahora veamos como arreglarlo de las plantas piraña. Para las de las paredes, podemos hacer terreno tal cual como ves en pantalla, así se verá mucho más natural y excitante. Ahora utilizaremos un elemento tan importante como las monedas. Las enredaderas. Espera, así quedan mal, que tal así, o así, o así, arga-a-a-sa-sa-a-jutsa-a-a-a-a-a, bueno da igual como quede. Gracias a estos preciosos seres vivos, podremos decorar de una forma muy buena, como ves en pantalla. Podemos poner enredaderas sujetando las sierras y la planta piraña y quedará increíblemente mejor, además de simplemente poner unas cuantas aleatoriamente para decorar, recordad que no deben afectar al gameplay. Es decir, que no puedan ayudar a Mario Ahora solo falta lo más fácil, lo cual solo se aplicará en niveles como este, que tengan una cueva Es decir, un fondo Se pone tal cual como ves en pantalla y ya está, fácil, ¿no? Bien, pues hay un problema con esto El caso es que si te fijas, como no se puede poner pared en la entrada, puede quedar un poco feo al final Puedes arreglarlo haciendo una entrada en vez de empezar directamente en la cueva Y esas han sido las bases de la decoración En la parte 2 veremos cosas más avanzadas y específicas Me disculpo por no haber subido vídeo en dos semanas Bueno, si te ha gustado el vídeo no olvides leer la descripción Y quizás te conviertas en un maestro del Feng Shui Y dale al botón de suscribirse también Adiós